Hola, les voy a mostrar ideas para graduación. Miren qué hermoso pastel. Mesa de postres. Esta es una graduación, una fiesta en casa. Pero miren qué bonito. Todo bien decorado. Los chocolates Ferrero Rocher con el birret como graduados. ¡Qué bonito! ¡Qué estupenda idea! Los chocoroles parecen como el papelito que te dan en la graduación. ¡Ay, hasta moñito y todo! ¡Qué bonito! Además que son riquísimos los chocoroles. ¡Ay, estos son vasos y personalizados! Si tú sabes que vas a convivir en una fiesta de graduación con tus amigos, pues aquí ya nada más le pones los nombres. ¡Ay, los frascos de vidrio, pero como de graduados! Uno con chocolates, otro con dinero. Pues aquí miren qué fácil. El frasco dorado, nada más le haces el birret, pegamento, algunas calcamonías para decorar. Miren qué fácil y qué bonito se ve. También para dárselo un regalito a un graduado, pues excelente idea. Chocoroles, macarrones negros, pastel, globos. ¡Qué padre! ¿Qué tal? Muchas ideas. Los dulcitos mentos. Aquí como si fueran el papelito que te dan. ¿Qué tal? ¡Qué padre idea! Y pues no es un papel solo, ¿no? Son unos ricos mentos de frutas. El pastel de graduación. La inicial de tu nombre con el birret. ¡Ay! Y platos y vasos de bolitas rosas blancas. ¡Ay! Los chocoroles son lo máximo. Ahora con un moñito amarillo. ¡Qué rico! Los pretzels. ¡Uy! No, no son pretzels. ¿Qué son estos? No, no, no me equivoqué. Pero miren acá cuántos postres. Estos son... A ver. Son como unas galletas, así que se les ponen como a los helados. ¡Uy! ¡Qué rica idea! Pero como eso así como... Como si fuera un papelito. O sea, como que simulan que es el papelito que te dan. Pero realmente es una galleta con chocolate adentro que sabe riquísima, ¿verdad? Miren qué padre foto para ponerle en un cuadrito. Acordarte de tu graduación. Y que te acuerdes que decoraste bien bonito. Miren de colores. ¡Ay! Un arreglo pero de puros globos. Y la cara, pues amarilla. Una carita. Miren qué padre. Mesa de postres. Los quequitos para la graduación con birre dorado, con negro. ¡Qué rico! Aquí el frasquito de vidrio. Miren, pues puede ser un centro de mesa o para decorar tu mesita. Aquí el bote solo. Como... Ah, es para hacer el gorrito. Miren qué bonito. Con birrete y todo el botecito. Mamá orgullosa, papá orgulloso, me gradué, nos graduamos. ¡Ay! Estas fotos bien divertidas. O sea, bueno. Estas cosas para las fotos lo hacen bien divertidas. Miren, pues... ¡Qué bonito! Los letreros. Y bueno, aquí... Para tomarte fotos por un lado. Puros globos. Quequitos. La mesa bien bonita. Pastel y chocolate. El letrero luminoso. Y yo espero que te gusten mucho estos bonitos. Y veas. Los let必as y chocolate. Disparа. Veas. Y qué puedo amigos. Lo��로, �voro.